bienvenido a un modo de catch y buenas tardes chicos y chicos como estamos bien me alegro mirad aquí está mi perrito coco que está aquí conmigo bueno hoy os vengo después os lo enseño ahora voy a subir la compra del aldi mirad acabo de venir del aldi hace un calor aquí en molina chica estamos asfixiadas mirad me he gastado en el aldi 45 con 20 mirad lo acerco así si queréis verlo más detenidamente los precios de todas formas yo lo voy diciendo mirad un preparado de sopa de paella que lo tengo aquí mirad que quiero hacer mañana arroz 3,95 mirad chicas el chocolate del líder está riquísimo he comprado dos tabletas de este que es francés uno de almendras enteras y otro es de chocolate blanco crujiente mirad uno me ha costado 1,49 y el otro 1,45 el de avellanas 1,49 y este 1,45 para daros un pequeño caprichito de vez en cuando es bueno comer chocolate mirad mi coco está aquí dándome pollón esto sale de unas verdes mirad qué pinta tiene llevan su ajo y todo son verdes alineadas ponen 2,15 este botecico de espárrago mirad qué espárrago yo siempre me fijo allí veo ajo que lleva bastante además son grandes este me ha costado 99 mirad chicas el atún en aceite de oliva del aldi está buenísimo siempre voy a comprar allí el atún porque está muy blanquito y tiene un color vamos estupendo este vale 2,13 luego he comprado pimiento de piquillo también mirad qué pimiento este pimiento chicas está buenísimo le podéis poner dentro si tenéis ventresca o un domingo y podéis hacer una ensalaría de marisco y también aparte y vamos está buenísimo pimiento de piquillo 97 muy baratito luego he comprado estas servilletas rojas porque tengo visita chicas pues la pondré en la mesa a 1,59 siempre me gusta tener un paquete o dos o rojas o blancas me encanta un paquete de gelatinas mirad de frutas lleva multifrutas de limón lleva fresa lleva este verde también este de multifrutas este vale 79 que más coco déjame coco por favor déjame que si no no se sube la compra cacahuete mira que paquete más grande de cacahuete este me ha costado 1,49 palitos de crema de avellana que le gusta a mi nieta Martino y a mi nieta Chloe cuando pueda comer le compraré también esto 1,39 estos son barquillas de chocolate no palitos de crema de avellana 1,49 luego he comprado chicas mirad estos polos están buenísimos estos son coles estos son no estos no ahora ahora lo enseñaré es que está habiendo otra cosa barquillas de chocolate si es esta cajita de barquillas de chocolate chicas están buenísimas estas galletas compradlas que os van a encantar eh yo siempre las tengo en el frigo porque no quiero que se me derritan estas me han costado 1,39 luego he comprado este paquete de tallarinas que no vamos a tenerlo en casa siempre estos a carbonara estos me han costado 1,89 esta mantequilla normal es normal hay unas con sal y todo eh que las tenéis allí hay de 3 clases esta me ha costado 1,99 luego he comprado 2 latas de estas de mejillones en el mezcabeche para probarlos dos de estos estos me han costado 1,45 cada uno luego estos politos flash mirad que es alguien más grande 90 no politos flash y 99 luego he comprado este surtido este surtido coco por favor 99 he comprado esta sobresada de mallorca 1,9 estos han agarrado chicas para dar un pequeño caprichito el fin de semana ¿no? anacardo 1,59 esta pizza de la casa tarradella que está buenísima esta me ha costado 2,64 chicas yo esta pizza ¿sabes lo que la hago? que pongo queso grano padano o queso para gratinar que tengáis y está buenísima, yo lo aconsejo para un fin de semana o para una cena está muy bien está muy bien eh estos sanguí minicono estos son de helados ya ¿eh? estos sanguí 1,49 luego me he traído 3 bolsas chicas las bolsas si no lo sabéis las cobran a 5 céntimos llevaros vuestras bolsas propias porque si no van a cobrar las bolsas chicas eh ¿qué más? toallitas para bebé que las tengo allí estas me han costado 89 estas sardinillas estas sardinillas en aceite de oliva claro yo siempre lo compro entonces en aceite de oliva estas me han costado 1,19 los mejillones a 95 ¿eh? luego he comprado chicas la sobresada mallorquina me ha costado 1,9 está aquí ¿eh? 1,9 la sobresada mallorquina luego he comprado yogures de estos de estos yogures con frutas me he traído con frutas son a 35 céntimos me he traído 3 y 3 de estos al natural y estos al natural estos los podéis comer así o añadirle azúcar están súper baratos son súper grandes y están súper buenos ¿eh? lo he comprado para mi nieta por ver si le gustan bueno por 3 de cada luego estas patatas fritas mirad estas patatas fritas esta me ha costado 1,19 luego le he comprado a mi nieta esta colonia esta colonia me ha costado 1,49 chicas y este ambientador lo tengo que huele vamos fragancia floral tentación mirad voy a echar un poquito por aquí se huele bien la casa huele fenomenal chicas comprarlo y es baratito ¿eh? este me ha costado 1,99 huele muy bien huele a flores mmm chicas color más rica bueno pues chicas me he gastado en total ya no lo he dicho 45,20 mmm color más rica chicas bueno pues hasta aquí ha llegado mi vídeo de hoy voy a recoger y a meterlo todo al congelador porque los helados y todo esto se va a derritir chicas he comprado dos paquetes es que no me cabe nada en el congelador bueno y ya voy a ver si el lunes voy a la peluquería y me he hecho el tinte que ya llevo falta y bueno chicas si os ha gustado el vídeo ya sabéis dale al like dale a la campanita para que se puedan ver los vídeos y compartirlos si os ha gustado mucho 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 y mi coco está aquí os va a saludar mirad hola coco mirad aquí está coco otra vez dando coguerra que tiene hambre voy a ver si le he hecho ya de comer bueno chicas adiós y hasta la próxima gracias 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 y